Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videoblog Hola amigos, pues les cuento que el día de hoy no va a ser un videoblog normal Vamos a visitar algunos lugares, no va a ser de ONU en específico Y pues bueno, nuestro primer punto es el mirador de Huápulo Que se encuentra ubicado al norte de Quito Este mirador, el día que fui, realmente estaba un poco nublado Ya iba a llover, pero aún así se aprecia una hermosa vista Además, que este mirador es muy bonito porque hay un dato curioso sobre él Que es que tiene su propio lugar para los candados del amor como París Sí, como lo oyeron, tiene su propio lugar Se dice que esto se lo lleva haciendo desde el año 2016 aproximadamente Ya que hay algunos candados que llevan estas fechas Díganme ustedes, ¿lo harían? ¿no lo harían? ¿Les parece una idea muy romántica? ¿Qué piensan? Déjenme aquí en los comentarios Además, debajo de este mirador hay un restaurante Que se llama Andana Y es de comida vegana Espero que les haya gustado este lugar Y pues bueno, después de esto fui Un lugar que realmente a mí me pareció muy novedoso Desde que vi el letrero yo no sabía de qué se trataba Pero bueno, es de este lugar que están viendo aquí Que se llama Penny Este local queda ubicado en Avenida 6 de Diciembre Y el Inca en el segundo piso Y pues bueno, ustedes preguntarán ¿Qué es eso, Erika? ¿Qué estás viendo? Y pues sí, nada más y nada menos son waffles Que están preparados en forma de pennies Y pussies que es como ellos lo llaman Y pues bueno, son preparados con waffles Vienen diferentes sabores De Galak, de Ferrero De muchos sabores Pues bueno Ahí ustedes pudieron observar más o menos la lista Miren, así es como vienen los postres Díganme ustedes si se atreverían a probar uno de estos O si apenas terminan de ver el video Van a sus redes sociales A ver cómo es la onda y demás No sé, cuéntenme ahí A mí me pareció una experiencia muy fuera de lo normal Y pues bueno, después de esto Llegué a la casa Y mi mami y mis tías estaban marinando un pavo Porque el fin de semana era el cumpleaños de mi abuelita Y pues bueno, estaban condimentando Alineando todo esto Para que quede listo para el fin de semana Ahora ustedes me dirán Erika, ¿y tú qué haces por lo general en un fin de semana? Pues bueno, cuando tengo libre Y no trabajo los sábados Suelo irme a un parque Que queda más bajito de mi casa O pues bueno, voy a tratar a veces por alrededor de mi casa Porque literal vivo en una montaña Entonces hay mucha naturaleza por ahí Muchas áreas verdes Canteras, iglesias Mucho que conocer Entonces este fin de semana Pues fui con mi hermano y mi perrito A este lugar Que lo están viendo en este momento Ahí, a ciclar un rato Ahí está la bici Y bueno Por aquí es donde vivo y realmente miren Aquí me encuentro por ahí El señor Cotopaxi Y aquí miren, hay otro La verdad no sé cuál es Díganme ustedes si saben No quiero errar Entonces mejor no digo nada Miren, ahí está mi hermano Con mi perrito precioso Mira No le hagas esto Pobrecito Pobrecito A ver, bájate por aquí Por las resbaladeras ¿Por dónde le vas a hacer bajar? Miren Por aquí, Oso, por aquí Por aquí, Oso, por aquí Pobrecito Ya tiene miedo Bájate con él Oso, ven Bájate tú con él pues A ver, Oso, ven Oso, ven Tiene miedo Ven mi amor Ven mi amor Chiquito Míralo Cógele Cógele Mi amorcito Ya está Estúpida Y síganme Acompañando Música hay muchas entradas grados que pueden subir no, no traje plata y me acordé ¿y tú? miren, aquí es el mirador ahí está mi hermano así es como se ve pues vamos ya más los graditos y aquí pues en Creciera hay hierbas y así pero miren sigue siendo hermoso mi perro te tiene miedo a ver, ¿vos a ver? es que son como huequitos de aquí ven vamos ven, vamos yo te cuido no, no quieres y sí amigos así es como generalmente paso los fines de semana porque me gusta relajarme salir de mi zona de confort y para mí realmente si no hay ningún viajecito alguna salidita por ahí prefiero ir a hacer deporte a ciclar a trotar o hacer cualquier cosa que esté más conectada con la naturaleza con mi familia y así entonces salgo por lo general con mi hermano con mi perrito que se llama Oso y disfrutamos muchísimo este mirador es muy bonito por cierto vivo por Santa Rosa de Chito Gacho si no lo conocen puede ir a Google Maps y lo pone este mirador realmente a mí me encanta en lo personal entonces pues suelo ir muchísimo a este lugar porque me gusta mucho la vista que tiene los volcanes que podemos ver el norte el sur el centro podemos ver absolutamente todo entonces sí esto es lo que suelo hacer los fines de semana además quiero compartirles también que estoy muy feliz muy agradecida muy orgullosa porque mi hermano tuvo sus primeros selectivos nacionales en la pista de los chasquis y pues sí fue también un fin de semana que realmente yo estuve muy 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 emocionada y nerviosa porque fue su primera competencia como oficial cabe recalcar que él tiene 16 años compitió en la sub 18 y realmente me hizo unos tiempos muy buenos así que estoy muy feliz y muy orgullosa de mi hermana si no saben esto para mí realmente es un sueño a moverlo competir y así quiero contarles también que pues bueno esta es la semana que pasó ya entré a clases estoy otra vez en la universidad para los que no saben pues sigo contabilidad de auditoría ya estoy más dotada que acá así que pues bueno y pues sí amigos es eso básicamente lo que quería contarles y compartir con ustedes espero que hayan conocido espero que les haya gustado le den like se suscriban ustedes ya lo saben y pues bueno nos vemos en muchísimos más videos chao ya vámonos ya vámonos no 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 ¡Gracias!